Bueno, no me la compré. Mi hermano la quería y, bueno, pues la pillamos. Pero ahora la tengo yo también. ¡Ah, que lo ha animado! Pero viene con todo el Cable, ¿eh? Viene con todo el llave espada. A ver. No como vosotros. ¿Son humanos? ¿Algo raros? ¿Reptilianos? Chicos son solo pobres bichos deformes adoptados. Venga, vamos. Mighty Morphin Power Rangers. Somos clásicos muy trascendentes. Sé que queréis formar parte de este team tan excelente, pero tristemente no estamos buscando un miembro verde. ¡Oh! Somos convocados con un objetivo que da expulsar a Rick de repulso y frustrar su destino. Nosotros somos los héroes elegidos. Vosotros mutantes que viven entrevertidos. ¡Sois los ex-vendigos! Para ser niñas os ocultáis regular. Sois la jardos de dos metros. Pero llevan anticazos. ¿Querrían llorar al veras las narutortugas? ¡Narutortugas! ¡Dios! Creo que podemos darle mejor al Pumba. Claro, es que las alcantarillas del Flow abunda. Y aunque es la hora punta del delito en New York, nos da tiempo a darle felpa a estos capullos. Al grito de Coabunga. No nos vamos a dejar amedrentar por clones de colores de un mismo avatar sin personalidad. ¡Uy! Ese calvo flotante nos pudo dar algo más de profundidad en vez de un cibercosplay global de Among Us. ¡Uy! ¡Vais a quedar cowboys como si fuerais bebop! Pero... ¡Vais a quedar cowboys como si fuerais bebop! ¡Hacemos que salten chispas! Haremos cosas de chispas. ¡Sos un mojón de protectores y un peones protagonistas! ¡Eseñemos y es nuestro poder combinado! ¡Allá vamos! ¡Megazón modo Flow activado! ¡Ey! ¡Estando unidos en forma de dinosaurios! ¡Ya vencimos varios monstruos a diario más de seis! ¡Y si nuestros adversarios son anfibios ordinarios! ¡Nos destrozaremos más de lo que lo hizo! ¡No! ¡Oh! Dios, no todos los héroes llevan capa, no te falta razón, pero los mejores llevan capa razón. A ver... La primera intervención se la doy a las tortugas. Creo que en el primer minuto fue mejor el de las tortugas que el de los Rangers. Pero, en los segundos minutos fue mejor el de los Rangers que el de las tortugas. Con lo cual habría que hacer una réplica aquí, ¿eh? O sea... Creo que el primer minuto de las tortugas y el segundo de los Rangers fueron los mejores. Entonces habría que hacer una réplica. Tortugas papeada, dificultad baja. Las tortugas pasaron de movidas. Al final sí, como que se rindieron. Este minuto de los Rangers es increíble. Cuando activan el Megazord... ¡Nuestro poder combinado! ¡Allá vamos! ¡Megazord modo flow activado! Estando unidos en forma de dinosaurio, se vencimos varios monstruos a diario más de seis. Y si nuestros adversarios son anfibios ordinarios, nos destrozaremos más de lo que lo hizo Michael Bay. No podéis ser tan tontos de creer que sois superiores. Si nos afectó crecer rodeados de olores a esfínter. Vaya chiste súper triste. Que lo que más acojone de vosotros sean las infecciones que transmite Sprint. Esta es muy dura. Después de esta paliza sobre el Vita Prilonil reportará que estos reptiles están... No entienden que ni son Casey O'Neal y que como justiciero... Ay, eh... Son tan irrelevantes que en la siguiente temporada a su lugar lo ocuparán cinco adolescentes diferentes. Es durísima. Esa creo que no la he acabado de entender. Rangers cobardes tuvieron que usar el Zord. Daba para más este rap. Sí, la verdad es que igual faltaron más referencias explícitas al mundo de los Rangers y de las Tortugas. Igual, bueno, como era así animado y tal, no quisieron jugarse demasiado. Ah, era porque cambian a cada rato de protas. Era por eso. Pensé que era más loco. Pero joder, eh. Dijo que las batallas del rap de friquismo iban a volver y en un mes tiró dos. O sea, va con todo. Gracias.